Se abrieron los mares Y con ello emergieron los males Los faleros de Escocia, las islas de Flaring Mi dolor de cabeza infinito en la mente de Rally La verdad es infímera, solo sal fuera, mírala No lo intentes, nadie antes la pudo dominar Yo luchando en salir como sea Tú vistiendo a la mona de seda Taca el oro que se abre la veda Mi locura no es pasajera De la brasa renace la hoguera, ya sé que me queda Que la vida que llevo no es buena, me ponen a prueba Si pudiera crecí a la purga Primero conmigo, después lo que surja Frío Grolandia, hace lunas que no salgo en banda Mis conciertos no traen a la peña Y eso me la suda, me sobra mi estancia Hago rapsa de banda Cuando sale de cora, ¿quién coño lo niega? Pego duro como lejarrada No hay farmacia de guardia, murió la arañaga Si la vida te ahoga Ahógale tu zileno, ha llegado tu hora Este lobo ya tiene a su loba A la mierda la droga Evalúa y actúa, no sigas la moda Si tu propio ejemplo reconstruye el templo No pierdas el tiempo, vuelva a estar atento Nada será igual Tengo un dolor en el pecho El corazón en un puño Nada estoy satisfecho Respiro aire, me inundo Aún nos queda un buen trecho Se hace pequeño mi mundo Perdí la fe mis derechos Acepto ser quien he sido Trabajo me quejo en el micro, te vejo lo mío De lejos te quema lo tuyo De cerca no vale la pena Quité la cadena, ya ves, aprendí de la pena Al revés, madafaka, ratas de cloaca Osos mantienen a base de plata Escribo profundo, leanos, estaca Riendos, perfectos estilos que marcan Rata, tata, tata, tata Lo que siento, conoce la paz Quien vivió sufrimiento Yo soy leyenda, vosotros Ni un cuento, la vida que llevo Es un experimento ¿Cuántas veces he buscado salud? Ninguna de ellas pregunté por Jesús He vuelto vestido en un traje de hardcore Para eclipsar vuestra luz con mi caos Tengo un dolor en el pecho El corazón en un puño Nada estoy satisfecho Respiro aire, me inundo Aún nos queda un buen trecho Se hace pequeño mi mundo Perdí la fe en mis derechos Acepto ser quien he sido Amén No Gracias por ver el video.